Nosotros, a comienzos de este año, viajamos a Vialidad Nacional con el reclamo de toda la región, desde Rufino hasta Rosario, no solamente por lo que es el inicio de la autopista, que es una obra fundamental postregada por muchos gobiernos, sino por la urgencia más inmediata que tenemos, que es la reparación del actual 33. Lo decíamos antes de que empiece el movimiento de la cosecha gruesa, se producen roturas, accidentes. Bueno, hicimos gestiones aquí en Santa Fe, hablamos personalmente con el gobernador Perotti, se lo di en mano cuando estuvo en Venado Tuerto, y finalmente un día fuimos a la propia Vialidad Nacional, en la capital federal, y al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, donde entregamos el estado actual y el pedido de obras. Bueno, los últimos días hemos tenido conocimiento de que ya Vialidad Nacional, en virtud de este reclamo que llevamos de toda la región y todos los vecinos, empezó a hacer algún mantenimiento en la ruta 33. Una ruta que cambió de estándar, cambió de tipo de mantenimiento, pero ya se empiezan a ver tareas de corte de pasto, de reparación de maquinas, o sea, los costados de la ruta, y ya también en algunos sectores de Villada, de Chabás y de Firmat, también máquinas para reparar el problema enorme que tenemos en la ruta, en lo que es la cinta asfáltica. ¿Seguirá trabajando para que los trabajos no se detengan? Totalmente, porque es una ruta que ha quedado fuera del ámbito de mantenimiento de empresas, o sea, históricamente la 33 tenía una empresa que mantenía no solamente la ruta, sino también cualquier incidente que se producía, como un accidente, tener que mantener el corte de pastos, etc. Eso, lamentablemente, no se está dando ahora, por eso lo que estamos haciendo es seguir de cerca el estado de la ruta y permanentemente gestionar la antebilidad nacional, tanto en Santa Fe como en la capital federal, ir a Buenos Aires para que las obras de mantenimiento, que son muy pocas, vayan llegando. Pero digo, estamos de cerca siguiendo y en nombre de toda la región. ¡Gracias!